Un ritual milenario acerca en cada temporada a las tortugas baulas a la playa. Desobar cientos de huevos para reiniciar el ciclo. ¿Sabes amiga tortuga? La gente se roba tus huevos, y vos siempre regresas fiel a tu playa con la esperanza de que alguno sobreviva. La tortuga sabiamente le contestó a Noé. En esta playa nací junto a muchas hermanas. Solo una decena logramos llegar al mar adentro. Aún el mar se nos persigue para casarnos, pero mientras vengamos a desobar, nuestra especie tendrá esperanza de sobrevivir. Así fue como Noé entendió que solo defendiendo los nidos de las tortugas podría ayudarlas a prevalecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!